El 23 de octubre se celebraba en el Real Café Bernabéu un evento organizado por AT Sistemas y Optimiz, ambas empresas dedicadas al desarrollo software para corporaciones. Además, también contaron con la participación de IBM, de la cual las dos son destacadas business partners. Enterprise DevOps Day, calidad del software y despliegue continuo en entornos corporativos de alta exigencia, es el título de un acto que pretendía explicar a los asistentes cómo las empresas pueden implantar un proceso de mejora continua de la calidad del software asociado a procesos de despliegue continuo, claves en cualquier iniciativa de DevOps. DevOps es un nuevo enfoque de desarrollo que tiene como objetivo mejorar los tiempos de entrega del software, pero no a cualquier precio, sino balanceando velocidad, calidad, coste y riesgo. En el evento se ha hecho un recorrido por los principios básicos de este nuevo papel. Como la aplicación de metodologías ágiles al desarrollo, la eliminación de tiempos de espera innecesarios, la eliminación de tareas manuales, utilizar assets, eliminar los cuellos de botella y se trata de aplicar estos principios a los procesos de entrega de software dentro de la organización y adoptar la tecnología necesaria para poder aplicar estos principios de una manera continua a lo largo de toda la cadena de suministro e implicando, involucrando a todas las organizaciones que intervienen en los procesos de entrega de software. Además, se hizo también una demostración en directo de cómo el software de IBM y Optimit y los servicios de apoyo e implementación de AT-Sistemas permiten hacer real este concepto en cualquier organización. ¿Cómo funciona la herramienta de Urban Code gestionando todo lo que es un deployment de una aplicación? En este caso hemos utilizado una aplicación que se llama Urban Code para hacer toda esta orquestación. A modo de ejemplo, la herramienta de Optimit, Q1, permitió demostrar cómo es capaz de integrarse completamente con otras herramientas como IBM Urban Code Deploy. A esta disposición de los clientes de Urban Code un plugin que permite automatizar los análisis de código fuente dentro de los despliegues. Al instalar el plugin en Urban Code basta con arrastrar un paso de análisis de código y todas las aplicaciones que se desplieguen serán analizadas con Q1. Además, las evaluaciones de la calidad de estos procesos se basan en estándares del mercado y permiten el análisis de los despliegues. Tienes diferentes tipos de calidad que puedes analizar, tanto estática como calidad funcional. Hay diferentes. Y tú nada más tienes que modelar cada uno de estos puntos con la herramienta y decirle, pues mira, mi estándar de calidad se va a cumplir si lo hago de esta forma, el mío se va a cumplir si lo hago de esta forma, tengo unos chequeos por otro sitio que me van a gestionar. Q1 utiliza la ISO 25.000, que es un estándar internacional definido por ISO, es un organismo que se encarga de definir estándares. Y la ISO 25.000 define las características que tiene el producto software y Q1 se basa en esas características y proporciona indicadores para cada una de esas características. Terminando el recorrido por esta iniciativa de EVOPS se llegó hasta a conocer la experiencia real de un cliente de primera talla como es el Corte Inglés, uno de los pioneros en la adopción e implantación de procesos continuos en su ciclo de vida de desarrollo y operación de aplicaciones como parte de su estrategia de EVOPS. Lo importante, capital humano y lo que estamos haciendo es sobre ese capital humano estableciendo unos planes de formación y estamos dotándole de una infraestructura de integración continua y continuos de libre para que haya una colaboración entre los individuos que permita vencer el time to market y entregar productos de calidad y en este momento también estamos enfocándonos en optimizar nuestros entornos a nivel de preproducción, desarrollo, integración, etc. Pero realmente, ¿este nuevo tipo de rol que empiezan a asumir internamente las corporaciones es una moda pasajera dentro del mundo de las IT o se trata más bien de algo a largo plazo? Creo que es una solución a largo, corto y medio plazo para una organización tan grande como la nuestra, en la que tenemos que garantizar que están en el mercado cuanto antes y con los productos de mayor calidad. Tanto AT Sistemas como Optimit trabajan activamente alrededor de la tecnología IBM para asegurar a sus clientes integraciones fluidas y libres de riesgo. Este trabajo se plasma en reconocimientos como el de AT Sistemas como Premier Business Partner, el mayor nivel de partners existente o el de los productos de Optimit como Ready for Rational.